Sin embargo, aunque todos estuvieran en verdes, porque actualmente no tenemos ningún delito en rojo, tenemos actualmente, bueno, la mayoría está en verde y tenemos únicamente que poner especial atención en robo a casa, que está como amarillo, en lesiones y en violación. Somos, te repito, el único municipio que no tiene un solo rojo en esta medición, pero no nos podemos conformar con eso. Tenemos que redoblar esfuerzos y por eso tenemos que, y estamos haciéndolo trabajar en el tema de la policía de proximidad, teniendo una mayor cercanía con los ciudadanos y también es una situación que se atiende mucho con prevención. Nos funcionó en el tema, nos ha estado funcionando en el tema de cristalazo y bueno, queremos expandirlo para el resto de los delitos. Gracias por ver el video.